No, lo único que puedo decirle es que me aplicaron la boxilla, la misma que le aplicaron al presidente de México cuando lo quisieron deslaborar. ¿Le preocupa? Esto lo innavelita como candidato. No, no, no. ¿No está se volando al presidente, por favor? Por favor. Alcalde, a usted tiene que ir a tomar con usted. A ver, díganme. Porque, Iren, la verdad tenemos un problema. Sí, díganme. Mire, señor presidente, buenos días. Tenemos un problema con el baldío de aquí de los Tabachines, el reclamamiento de Tabachines, que está en las torres. Está muy bien montado, queremos apoyo para que nos limpie todo el escombro y todo. A ver, el ingeniero Lague, ¿dónde está? Acá está. A ver, ingeniero. No tenemos adombrado público igual. Tenemos más de dos meses. Venga para acá, por favor. A ver, yo quiero delante suyo, como siempre está la gente. Sí, 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 seguro. Sí, porque, la verdad, tenemos más de dos meses adombrados públicos. De cualquier forma, tomo sus datos para darles seguimiento personalmente. Por favor, porque hemos ido a medir. Si nos ayuda, más mejor. Hemos ido a medir. Por favor, si nos ayuda, más mejor, ¿verdad? Claro que nos va a ayudar. Queremos que nos limpie más que nada el partido. Hay mucho a lo mismo ahí. Vamos a cumplir. Ok. Por eso llamé al ingeniero, para que sea a cargo del asunto. Y yo tomo el teléfono de ustedes. Ustedes tienen que hacer el vínculo. Sí, acá está bien. Ya con la señora ya. Ok. Salgo mucho, señor. Yo ahorita voy a ver. No me voy a quitar. No, yo lo bendiga. Alcalde, alcalde. Yo lo bendiga. Alcalde, en los cuatro días que le restan, nadie se va a defender. En mi comunicado lo voy a decir. Díganos algo. Adelante. Adelante. ¿Ya está tramitando su defensa? No, sí. 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 Gracias. 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 Gracias.